¿Cómo les va? Placer saludarlos, un excelente día en este viernes, ya se acerca la jornada en la cual muchos equipos, algunos estarán seguros de qué posición van a tomar, otros como Guadalajara, en espera de que se den combinación de resultados para poderse meter, ahora sí que hasta incluso inspirando de manera directa a Ricardo Durán, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, Mike? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte, buen día para ti y para todos, excelente viernesito, pues ya se siente el partido ante los gallos, se arranca hoy la fecha 16 de la Liga MX con tres muy buenos partidos, el viernes botanero, a todo lo que da, así que pues hay mucho para platicar. Hay mucho para platicar y ojalá que los resultados que muchos esperan se den y que veamos una muy buena jornada, porque los partidos acá cuidándose, que veamos un buen espectáculo, ¿no? Sí, oye, por lo menos que sean una tercera parte, una dieciséisava parte, un pedacitititito, güey, de lo que fueron los partidos de la Champions League, ¿no? Ya no la pedimos con moño, así cinco minutos, güey, que nos den de ida y vuelta, de meter, de emociones, de goles, ya de lo que sea, güey, ya no la pedimos tan complicada, pero sí hay partidos, ya hablando en serio, que llaman mucho la atención, ¿no? O por lo menos en el papel lucen interesantes, el clásico capitalino debe de ser uno de ellos, lo que se juega la Fiera, lo que se juega Tigres, o sea, hay varios partidos que por como está la posición en la tabla, suena interesante, lo de Guadalajara, Querétaro, sin duda alguna, debe de ser para toda la afición rojiblanca, el partido más importante hasta este día en el torneo, no hay más, si Guadalajara no logra sacar un resultado bueno, que es bueno, una victoria, es prácticamente un hecho que Chivas no estará de manera directa en la liguilla, y ojo, podría ser la primera vez en la era Fernando Gago, que Chivas diga cuatro victorias de manera consecutiva, la última vez fue todavía bajo el mando de Belko Paunovic. Sí, y que lo veo defensivamente sólido al equipo, entonces, podemos esperar un gran coteco, yo no le haría tantos cambios a la alineación para enfrentar al conjunto de Querétaro, yo diría, bueno, la que viene ganando, si Javier Hernández deciden hoy que no está al 100%, yo no lo arriesgaría y lo dejaría para que llegara bien al partido frente a los rojinegros del Atlas, ha trabajado bien, pero si tiene todavía esa sensación de molestia, como para qué carajos arriesgarlo, mejor se esperan, y obviamente pensando en lo que viene, porque Guadalajara va a estar dentro en play-in, no sé si abajo, si en play-in de local, o si le alcance con combinación de resultados a meterse, hasta de manera directa peleando en la última jornada, pero lo que me llama mucho la atención, Richard, es cómo lo mediático que es Javier Hernández queda tanto para bien como para mal, de primero se hablaba acerca de que no va a rendir, no va a ser un tipo que aporte mucho, veíamos las declaraciones de Carlos Salmosillo, o sus comentarios que externaba acerca de que le estaba haciendo, pues no tanto bien al equipo a la interna con los jóvenes, y que se asustaban, o que le tenían miedo, yo creo que más bien, no sé si a Carlos no le llega bien la información, pero, o alguien que le haya comentado a algún jugador, que sea una percepción equivocada, porque dentro de lo que nos comentan a nosotros, es que Javier Hernández se la lleva bien con todos, sí, pues obviamente es un líder en el vestidor, y que a lo mejor a algunos le hablan con mucho respeto, por lo que ha hecho futbolísticamente, pero yo creo que Javier se ha aportado, y que está en la etapa importante de demostrar, en una fase definitoria, pues para qué vino a Guadalajara, ¿no? Mira, yo creo que lo del chícharo va por muchos aspectos, hay unos, como lo decía el Pocho Guzmán, ¿no?, y lo platicábamos aquí, antes de que llegara Javier Hernández, en el momento que él llegue, me quito el gafete y se lo doy, por lo que significa Javier Hernández, ¿tendrá mucho respeto el chicharito? Sí, yo creo que es un hombre que lo merece, y es un hombre que lo tiene, ¿tiene privilegios en el club deportivo Guadalajara? También, es cierto, es una realidad, porque se los ha ganado a pulso esos privilegios, ¿no?, de eso a que genere algún problema, o que esté roto el vestidor, o que esté ocasionando que se rompa el vestidor, por los tratos, por las bondades, o por lo que significa Javier Hernández, creo que hay un mundo de diferencia. Los jóvenes han tenido oportunidad de charlar varias veces con él, incluso ha tenido pláticas con chavos de la Sub-23, de Tapatío, de la Sub-18, y de ahí hacia abajo, para tratar de comunicarles lo que es ser un futbolista profesional, para que no caigan en excesos, para que no caigan en despilfarrar su dinero, cuando lo empiecen a ganar, en siempre estar centrados. Esa es una de las ventajas que tiene Javier Hernández, ¿no?, el hecho de cómo lo van a tratar y cómo lo van a ver muchos, y lo dijimos también hace un par de semanas, cómo le decías a Ricardo Marín, que venía haciendo bien las cosas, pues que no iba a jugar. Yo el otro día me puse a hacer un análisis y estoy preparando un material donde voy a ver punto por punto algunos futbolistas que ha potencializado Fernando Gago y otros que no ha pasado nada. Muchos critican a Javier Hernández porque solamente tiene un gol, que fue con el Puebla. ¿Cuántos goles tienen en el resto del plantel los centros delanteros de Guadalajara? ¿Quién es el mejor goleador de Guadalajara en este torneo? ¿Quién es el que genera más asistencias? ¿Quién es el que gana más balones por aire? ¿Quién es el que gana balones en el medio terreno? O sea, hoy Guadalajara, globalmente, como equipo, no funcionaba. Así, a términos generales, Fernando Gago no le ha encontrado la cuadratura al círculo y por eso le estaba tallando como le estaba tallando. Si hoy terminara el torneo, estaría fuera de fase final, de guilla directa, del top 6, por diferencia de goles. Es verdaderamente increíble que un equipo que anotaba, un equipo que defendía en estos cuatro meses y medio que tiene Fernando Gago, se le haya olvidado toda esa parte. Hoy, a fecha 15 del torneo, Chivas más o menos se ve sólido, pero adelante no tiene nada. Sí, se han repartido las anotaciones y están en el momento justo para dar un golpe de autoridad, mostrar futbolísticamente diferente a lo que hemos venido observando en los partidos pasados y que en la recta final, en la que importa para meterte embaladito a la liguilla, a la fiesta grande por el título, están en tiempo. Entonces, dentro de lo que mencionabas, a repartirse las responsabilidades de la generación de fútbol, atrás ya le van ganando, y a los últimos cuatro solamente no han recibido dos anotaciones contra el Puebla, han mantenido el cero frente a América, Pachuca y también Rayados. Entonces, te habla que son equipos que van a estar peleando seguramente en instancias importantes. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención es cómo Javier Hernández ya de alguna manera está harto, ¿no? Y tiene o se ve la necesidad de subir de alguna manera. Miren, estoy haciendo esto por esto, para que dejen de estar diciendo, para que dejen de estar hablando, para, digamos, acallar de alguna manera a aquellos que alegremente han hecho cierto escambio de que es que no viaja a los partidos de visitante porque tiene una cláusula, y porque esto y porque el otro. Y de alguna manera Javier Hernández sabía lo que se iba a enfrentar, tenía los escenarios en los que se iba a topar, y creo que hace bien no engancharse tanto, pero si a la interna dicen que está, aunque ya sabía que esto podía suceder, y por eso también muchos, como Carlos Vela, dicen, ¿para qué voy a México, cabrón? Sé lo que me voy a meter, sé que cada fin de semana, y si no es que antes me van a traer entre chismes, entre cates, y por eso Javier ya también un tipo maduro, creo que sabe cómo manejar la situación, y es lo único con lo que puede ahorita poner un alto, después de que se confirme que sí va, y que es convocado en un ratito más al partido frente a Querétaro, es solamente si le toca ir y jugar con goles, nada más, y él lo sabe perfectamente. Sí, mira, quiero, mira, ve este video, ahí está, cuando lo andaban inyectando, para que dice, para los incrédulos, aquí actuando con el doctor, y yo, para que sigan creyendo sus historias, esto con relación, pues a lo que ahorita mencionabas, ¿no, Alex?, que ya la misma gente, muchas personas en medios dicen, no, se inventan las lesiones, para que no viaje, porque las cláusulas, bueno, la lesión en el aductor, de la pierna izquierda, pues ahí mostrando Javier Hernández, pues que es real, como lo va tratando, el médico de Guadalajara, haciéndole estos, pequeños piquetes, para que funcione, el músculo, para que se relaje, para que se recupere, de forma correcta, y bueno, ahí está Javier Hernández, ha entrenado al parejo, o de sus compañeros, en estos días, pero como tú bien lo mencionas, Alex, si no se siente físicamente, al 100 Javier Chicharito Hernández, no vale la pena, tienes ahí a Ricardo Marín, tienes a Pavel Pérez, y tienes a Alcone Brizuela, aguanta las carnitas, para que entre el próximo fin de semana, ahora sí, recuperado al 100, lo que será un clásico tapatío, las ganas que tiene él, de vivir una vez más, este escenario, y lo más importante, creo yo, el regresar, al Estadio Jalisco, como jugador, del Club Deportivo Guadalajara, ese Estadio Jalisco, que lo vio debutar, que lo vio consagrarse, y que lo vio irse, al viejo continente, y donde anotó, su primer gol, y que ahí estuve, donde anotó, su primer gol, frente al de Caxa, si mal no recuerdo, y que en el festejo, también ahí se medio lesionó, y que bueno, eufórico, Javier Chicharito Hernández, en aquellos ayeres, cuando Don Tommy lo veía, creo que Javier, con la experiencia, va a saber manejar la presión, va a saber manejar la crítica, él sabe dónde sí, dónde no, y con lo único, que le corresponde a él, responder, válgame, el término, es con anotaciones en el campo, y que su equipo, lo lleve mucho más allá, él sabe también, que si Guadalajara, no se mete a instancias importantes, y me refiero, a estar en cuartos, y acceder a semifinales, se va a venir una crítica, muy importante, fracaso al equipo, ni con el Chicharito, ni con el histórico, él ya lo ve venir, pero, está en posibilidad, y está en él, junto con sus compañeros, de evitarlo, y por qué no, emular lo que hizo, Belko Paunovic, aunque lo vemos complicado, sinceramente, de meterse, en su primer torneo, en este caso de Javier, y también de Fernando Gago, a la final, de este clausura, 20-24, pues vámonos mi Richard, vámonos May, ahí estamos pendientes, pórtense bien, vámonos, buen día, oye, pero ya te vas así nomás, o qué, por qué, pues no, Richard, nos vemos para desayunar, te voy a invitar, no, 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 tengo mucha agenda hoy, tengo mucha agenda May, traigo, me traigo grabación, ahorita en un ratito, luego tenemos noticiero mediodía, entraremos, hay que hacer el noticiero del lunes, hay que irlo planeando, lo que sí, lo que sí, mañana, pues ahí te sigo, por radio, ahí escucho, bueno, vas a ir al estadio, no a narrar, pero, no sé, según yo no voy, tampoco, ah, bueno, mira, pues que veas, entonces, pues lo vamos a ver entonces May, pues estaría bueno juntarnos, para verlo en la comodidad del hogar May, ándale, hay que hablarle al jefe Gus, y ahí vamos a echarnos una tortona, o ya de mal, o ya de mal, el bus va a andar allá, y qué, no podemos irlo a ver sin el bus, o qué, pero dices que ir con una tortona, pues y qué, o sea, si no está el jefe Gus, se cierra el negocio, o qué, claro, no sabías, no, no, si no está el jefe Gus, o sea, si va al estadio, a la ambulancia, la señora va con él, para que sepas, cuando has visto el viejo Lirio, el presidente, que vaya solo al estadio, Diego Roa, ni daña, tampoco, si ya los conocen, papá, imagínate, van los dos solos, si así hicieran cortito, o sea, oye, y no se les va a pegar el sallo, güey, sí, ah, ya amenazó que viene el viejo payaso, imagínate, una tercia, no, vámonos, ya, vámonos, el sabor que nunca olvidarás, lo encuentras en Tortas Ahogadas El Saguan, saborea las tradicionales de carnitas, buche, cuerito, lengua, y la inigualable especialidad de la casa, la exquisita torta enmolada, acompañada de una deliciosa michelada, bien fría, Tortas Ahogadas El Saguan, calle San Salvador, número 1980, colonia del sur, en Guadalajara, contamos con servicio a domicilio, teléfono, 3333334632, nos esperamos aquí, en Tortas Ahogadas El Saguan, con el Compagush, Tortas Ahogadas El Saguan, calle San Salvador, número 1980, colonia del sur, en Guadalajara, somos una empresa especializada, en la comercialización de autofartes, para vehículos de todos tamaños, nacionales e importados, en Refaccionaria RJ, priorizamos la calidad de nuestros productos, por eso manejamos las mejores marcas del mercado, originales y en reemplazo, diferencial, transmisión, cargando transfer, nosotros tenemos todas las piezas, desde la más chica, hasta la más grande, en Refaccionaria RJ, estamos para servirte.